Hola, ¿cómo están todos? Para este lunes feriado, después de un fin de semana con mucho frío, mejoran las condiciones en el área central del país en relación a las temperaturas. Pero ojo, porque las lluvias y el tiempo inestable van a hacerse presentes. Sobre todo para Capital Federal, tiempo inestable para comenzar esta semana. Poco cambio y las temperaturas mínima de 9 y máxima de 16 grados. Para Mar del Plata y todo lo que sería Costa Atlántica, cielo mayormente cubierto, rato mínima de 7 y máxima de 15 grados. Y vemos entonces que al oeste, después de un fin de semana muy frío, con temperaturas rozando los 0 grados, vamos a tener un aumento considerable, sobre todo por la tarde, con máximas entre los 17 y 18. De todos modos, las mínimas continuarán un poco bajas entre los 4 y 6 grados, pero el cielo estará parcialmente nublado y para ahí no se esperan lluvias. Y para más información los invito a que nos visiten en infoclima.com. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!